Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Ya le consultó a su madre Hoy iniciamos el Santoral con este interrogante 28 de abril y recordamos a San Pedro Chanel Mártir Pero Chanel tenía 15 años y estudiaba en el seminario preparándose para ser sacerdote Vinieron las dificultades y las tentaciones Pensó en dejar los estudios y volver a casa Como no tenía el valor de avisar a su director resolvió salir a escondida Solo esperaba una oportunidad Un día se ausentó el padre Era la ocasión esperada Pedro hizo la maleta y sin que nadie lo viera salió a la calle Allí se encontró con una viejecita conocida suya Perrito, ¿a dónde vas con esa maleta? ¿Vas de viaje? Él respondió Me voy Los estudios están muy difíciles No aguanto más la vida del seminario A lo que ella le respondió Y ya le consultó a Nuestra Señora Ya habló con la madre del cielo El joven se puso rojo de vergüenza y no respondió nada Vuelvete Vuelve y consulta primero Sin su consejo No se debe tomar ninguna decisión importante Pero regresó Se arrodilló ante la imagen de la Virgen Y rezó un largo rato Después se levantó Se fue a su cuarto Desempacó la maleta Había resuelto quedarse Se ordenó de sacerdote Después de un apostolado muy laborioso Murió mártir Le dieron golpes hasta morir Fue el primer mártir de Oceanía Hoy este santoral Nos hace referencia al libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 1 Versículos 4 y versículos de 6 al 8 A ustedes les toca conocer el tiempo y el momento Que vendrá sobre ustedes Serán mis testigos En Jerusalén En Judea y en Samaria Y hasta los confines de la tierra ¡Gracias por ver el siglo条